¿Vas a la escuela? Sí Muy bien, ¿tú también vas a la escuela? Sí ¿En qué año estás? 2014 ¿Para qué contratan, payaso? ¿En qué turno estás? Mañanino Mañanino Princesa ¡Ey! Ahora, turno mañanino Y miren, quiero decirle, ¿eh? El turno mañanino es el de la mañana ¿Cómo se llama el presidente de México? Enrique Peña Nieto Aplauso fuerte Niña, ¿quién es el presidente de China? Chinito ¿Qué pasa? ¡Presa! 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 Dime, ¿cómo ladra un perro? ¡Presa! Niñas, ¿cómo hacen los pollitos? Verde. ¿Quién canta esta canción? ¿Cómo se llama la mamá de Cepillín? Cepillona.